En Cámara FM, tendencias y nuevos caminos diseñados para las empresas de hoy. Guía de negocios. Hola, bienvenidos a Guía de negocios. Este es un espacio creado en Cámara FM para hablar de las tendencias de la industria. ¿Quién pudiera pensar que una empresa con 70 años dedicada a la venta de vehículos tuviera que decir después de todo ese tiempo que repiensa su modelo de negocio y se debe dedicar, por ejemplo, entre otras cosas, a alquilar vehículos y no a venderlos? Por ejemplo, para poner un caso bastante emblemático en la industria antioqueña, cambios de ese tipo son los que se están dando y de los que conoce muy bien el Cluster Negocios Digitales y particularmente el Centro de Desarrollo de Negocios Digitales, cuyo director nos acompaña en Guía de negocios, él es Rubén Cadavida. Ana Catalina, de temas tan diversos como este y tan disruptivos y sorprendentes, es de los que pretendemos hablar en este capítulo. Así es, Andrés, nuevamente nos encontramos para hablar de lo que está pasando en el territorio, alrededor de todas las industrias, de cómo podemos encontrar oportunidades, propuestas de negocio distintas, ya sea para los negocios tradicionales que ya tenemos o para crear, generar otras ideas y crear un nuevo negocio. Así que hoy vamos a hablar de algo que definitivamente nos toca a todos y es transformación digital, negocios digitales que yo creo que a todos nos permea. Rubén, empecemos por ese caso que poníamos. No solamente se trata de incorporar una tecnología para encontrar una solución o para acceder de una manera distinta al mercado, sino incluso sentarme a pensar que tengo que hacer otras cosas y quiero permanecer en el tiempo. Es un huelca, es muy buen caso el que pones porque precisamente es interesante analizarlo un poco más rápidamente. Y es, ¿qué está pasando? Partimos, ¿qué está pasando en la ciudad? Y en el país, Medellín es la ciudad que más vehículos híbridos eléctricos está vendiendo en el país y uno de los, entiendo tal vez que en Latinoamérica, o uno de los más significativos en Latinoamérica, estamos hablando de bicicletas eléctricas, de motocicletas, de patinetas, exacto. Entonces, digamos que hay un movimiento muy grande, hay una situación crítica que ya sabemos que es el medio ambiente en donde hemos venido también tomando conciencia. Entonces, hay unas variables de entorno que impactan a los vendedores de vehículos tradicionales y tenemos muchas empresas en la ciudad que están en este negocio. Llega a una de estas empresas y nos, digamos, nos consulta acerca del proceso de transformación digital. Precisamente, lo que le recomendamos es un ejercicio de planación estratégica en transformación digital, pero teniendo en cuenta dos aspectos importantes. Uno, trabajando con ellos en el tema de tendencias en esta industria, partiendo de macrotendencias que hay en el mundo, y segundo, de un tema de cambio de cultura en la organización. Entonces, cuando hablamos metodológicamente de hacer un proceso de planación estratégica en transformación digital, pues obviamente contamos con los directivos y se hace una discusión basada en las nuevas tendencias y en lo que está pasando en la región. Entonces, de nuevo, digamos, soy muy reiterativo de que esto no es un problema tanto de la tecnología, sino de la capacidad que tiene la gerencia y la junta, digamos, de visualizar qué nuevos negocios basados con esas variables de entorno se pueden desarrollar. Eso, en parte, es lo que hemos tratado de hacer con esta empresa. Rubén, y este ejemplo nos sirve para entender un poco eso de transformación de la esencia o el ADN del negocio o el core del negocio. Pasamos de vender carros a preocuparnos por movilizar personas. Entonces, evidentemente, las prioridades empiezan a cambiar. Sí, definitivamente, y de eso en parte se trata. Es muy importante entender qué logro yo como empresa con respecto a un proceso de transformación digital. En gran parte depende del nivel de madurez que tiene mi organización. Yo puedo, digamos, invertir en tecnología para mejorar en términos de eficiencia mi negocio, ser más productivo, ser más eficiente, reducir mis costos, reducir mis tiempos de entrega a mis clientes, etc. Eso es el tema de productividad y eficiencia. O puedo ser un poco más avanzado en donde voy a mejorar, tomo la decisión de utilizar la tecnología para mejorar o diferenciarme en el mercado. ¿En qué aspectos? En mi relación con el cliente y en el diseño de nuevos productos y servicios. Ese es otro nivel más avanzado de utilización de la tecnología. Y hay un tercer nivel más, aún más sofisticado, que es más innovador y es cuando definitivamente tomo la decisión de cambiar mi modelo de negocios. Entonces, en el caso de Autolarte, precisamente pasó eso. Ellos toman decisión de que, aun cuando todavía habían vendido vehículos, deben pasar de entender, deben pasar de vender vehículos a vender soluciones de movilidad. Y, obviamente, son varios proyectos, pero uno de ellos es uno muy representativo y otro también tiene que ver con el tema de cómo mejoran la experiencia del cliente en varios de los puntos de contacto con el cliente que tiene un concesionario. No solamente en procesos de pre-posventa, pre-venta-venta y pos-venta. Entonces, es una decisión interesante, es un ejercicio muy interesante que está haciendo Autolarte y ya han venido avanzando en sus temas de evolución de cultura y, digamos, todo el diseño de esos nuevos sistemas que van a soportar el nuevo negocio. Rubén, digamos que es relativamente simple para algún empresario que tenga un buen nivel de inquietud encontrar un consultor que le ayude a hacer vigilancia tecnológica, mirar qué hay en el mercado para identificar tendencias o encontrar otro que le ayude a hacer el cambio del plan de negocios u otro que sea absolutamente experto en innovación para el desarrollo de productos y servicios. Pero aquí estamos hablando de un centro de desarrollo de negocios digitales que une todo el ecosistema. Es casi que un buffet de consultores que solucionan cualquier tipo de retos de estos en el mercado. Correcto Andrés, el objetivo es básicamente cómo integramos conocimiento. O sea, uno de los objetivos del centro es integración de conocimiento a través de esas dinámicas de mercado entre la oferta y la demanda. Nosotros aquí queremos precisamente conectar la oferta y la demanda a través de, digamos, facilitando ese proceso. Muchas veces las empresas tienen inconvenientes porque piensan que, digamos, el desarrollo de una estrategia de esto es un proyecto que únicamente contempla a las empresas de tecnología y no necesariamente es así. Hay proyectos que fracasan precisamente eso porque se hace con una concepción muy tecnológica y realmente el problema, aunque puede ser de apropiación tecnológica, el problema puede ser o de visión y direccionamiento de negocio, de esa claridad que tiene la alta dirección o no, y segundo, de cambio de cultura. Entonces, mientras esos elementos no se den, es muy difícil pretender que la apropiación o el proyecto de implementación de tecnología sea exitoso. Yo diría que nosotros lo que buscamos es facilitar entonces esa integración de ese conocimiento y ponerlo a disposición de las empresas de acuerdo a las necesidades específicas. En esto siempre se presenta la inquietud, bueno, ¿qué tan costoso es? ¿Qué tanto esfuerzo económico le va a representar a mi compañía incorporar algún tipo de solución de este estilo o un conocimiento de este estilo comparado con los beneficios que vaya a recibir? Allí, ¿qué mensaje hay que dar al empresario? Y Andrés, te sumo, ¿qué tan experto tengo que ser? Porque para nadie es un secreto que esta industria, y hablar de negocios digitales requiere de alguna manera algunos conocimientos, pues si bien no muy profundos, pero sí tiene que haber, digamos, que es una industria basada en conocimiento. Yo diría que el factor fundamental de un proceso de implementación radica en la voluntad que tiene la alta dirección de llevar a cabo un proyecto de este tipo. Las capacidades se van dando a medida que tú vas introduciendo esa tecnología. Vamos a poner un ejemplo, ha sido muy interesante algún caso de empresas en el sector de energía que pasan de ser expertos en eficiencia energética, o sea, muy enfocados hacia el tema de ingeniería eléctrica como tal, a ser empresas de datos, fundamentales en datos, o sea, se vuelven empresas de analítica. O sea, ¿por qué? Porque finalmente yo puedo intervenir un edificio para que sea más eficiente en términos de energía, de uso de energía, pero si yo a través de sensórica, de dispositivos, controlo múltiples dispositivos del edificio, yo puedo tener un control en tiempo real del edificio y tener intervenciones en tiempo real del edificio, haciendo que el edificio sea aún más inteligente y más eficiente en su gestión de energía. Entonces, lo que es importante es cuál es mi capacidad gerencial, qué voluntad tengo yo y cómo está, digamos, mi evolución como gerente para llevar a la organización de un punto a otro, en donde ese punto, llevar a la organización de un punto a otro, pues requiere un esfuerzo interesante y un liderazgo también de parte de la alta dirección, pero sobre todo entender que quienes participan de ese proceso es toda la comunidad, todos sus empleados. No es una responsabilidad del área de tecnología exclusiva, no es una responsabilidad de un área funcional, es una responsabilidad de la alta dirección con todos sus empleados de llevar a cabo un proyecto de este tipo. En el conglomerado de soluciones que está ofreciendo el clúster de negocios digitales, tiene el apoyo de otras instituciones, de otras empresas y de otras iniciativas que logran hacer un sustento bastante fuerte para que el empresario realmente encuentre un volumen de soluciones a la medida para sus necesidades. De eso vamos a hablar en el próximo segmento. Rubén Cadavides es el director del clúster de negocios digitales, también dirige el Centro de Desarrollo de Negocios Digitales en la ciudad de Medellín, que es como lo comentábamos antes de la pausa, un integrador de conocimiento, un bufete de consultoría que tiene muchos tipos de soluciones para empresarios, pero por supuesto no trabaja solo, porque las capacidades son limitadas. Rubén, ¿con quién se hace este trabajo? Digamos que uno de los elementos fundamentales de un clúster es lograr desarrollar capacidades en el ecosistema. Uno de los propósitos del centro es precisamente eso, cómo desarrollamos capacidades partiendo de las capacidades individuales de cada empresa o consultor independiente. Y eso es lo que yo he denominado en otras oportunidades precisamente creación de redes de valor. La creación de redes de valor parte de un interés que tienen sus miembros, en donde hay un interés por unos objetivos específicos, hay una, digamos, cohesión de grupo, eso significa que hay generación de confianza entre el grupo, hay participación, hay intercambio de conocimiento y experiencias, entonces finalmente lo que se busca es que esas redes de valor sean realmente redes de crecimiento de los mismos empresarios que están, digamos, participando en proyectos específicos. ¿A qué me refiero? A que yo puedo tener un, como empresa de tecnología, puedo tener un portafolio específico y puedo tener una especialidad, pero yo puedo complementar mi capacidad a través de otros participantes del equipo o de otras empresas y esa suma de capacidades pues se vuelve en un elemento muy interesante de mercado y de crecimiento de los mismos miembros, digamos, de una manera muy natural. Se puede convertir también en una forma de estructurar nuevos productos y servicios a través del grupo, se puede convertir en, digamos, en la forma de intervenir masivamente empresas o instituciones porque existe precisamente la capacidad para hacerlo. Al intervenir masivamente empresas y instituciones se generan economías de escala que normalmente no se generan cuando yo trabajo independientemente. Entonces yo diría que tiene una serie de beneficios muy interesantes que además de poder desarrollar un negocio o un proyecto para alguien en particular, también facilita enormemente el crecimiento de las empresas que hacen parte de ese grupo. Rubén, yo soy empresaria, toco la puerta del Centro de Negocios Digitales y ¿qué me empieza a pasar? ¿Tengo que tener algún requisito? ¿Tengo que tener, ustedes evalúan si puedo ingresar? ¿Cómo se hace para saber si puedo estar en este ecosistema de negocios digitales? Bueno, en principio el centro es relativamente nuevo, nosotros venimos trabajando de manera muy, yo lo llamaría un poco experimental con un grupo de empresas que han sido muy afines en el clúster, que han participado en, digamos, en muchas dinámicas de clústeres que son muy activos en el clúster. O sea, con ellos tenemos una generación de confianza mutua, diría yo. Entonces, ese ejercicio lo estamos haciendo primeramente con un grupo gestor, como lo denominamos. Lo que pasa es que sí lo queremos luego, cuando tengamos el modelo más consolidado, abrirlo precisamente a empresas que quieran participar. De hecho, ya tenemos en lista un conjunto de empresas que estarían interesadas en participar en ese grupo de aliados. Es la dinámica que queremos llevar en el clúster, en donde queremos que esa sea la evolución misma del clúster de manera más natural. Pero obviamente eso nos exige crecer un poco en experiencia y sobre todo madurar un poco más el modelo que llamamos el modelo de aliados. Hay una cosa importante que con este grupo de aliados estamos no visualizando, sino estructurando un proyecto que lo denominamos el desarrollo de un centro de experiencias digitales que complementaría mucho el trabajo que haríamos con las empresas. Porque el centro lo concebimos como una forma no solamente de sensibilizar al empresario que quiera en un tema específico, sino también que quiera, digamos, conocer más herramientas asociadas a tecnologías específicas. ¿Llamaste tipo laboratorio? Es una especie de laboratorio, pero no solamente para ayudarles a resolver el reto, sino a entender cómo la tecnología puede ayudarles a resolver ese reto. Y llegando hasta, ojalá, hasta un proceso de prototipado. Hasta ahí más o menos es donde queremos llegar. Y la idea es definir ciertas temáticas o tecnologías en las cuales nos podamos enfocar inicialmente, porque no podemos coger todas. Pero eso ha sido totalmente con la participación de este grupo y en donde partimos de las capacidades que tiene cada una de estas empresas o consultores específicamente. Aquí hemos hablado de empresas, de clúster, de consultores, de ecosistema como tal. Pero ¿cómo conversa esto con la oferta pública de la ciudad de Medellín y del departamento incluso? O hasta con la oferta del gobierno nacional, que también impulsa iniciativas de economía naranja y que tiene que ver con estas industrias creativas. Sí, precisamente todo entra en el contexto que tú mismo lo estás diciendo, Andrés, ecosistema. Precisamente en la definición de aliados, que tenemos el modelo que hemos venido desarrollando, hay una definición. Y un aliado puede ser un consultor independiente, una empresa de tecnología, una universidad, un centro de investigación o incluso un colectivo de empresas. Entonces, si nosotros tenemos una red de empresas como Intersoftware, por ejemplo, Intersoftware puede ser un aliado del centro a la vez. Ellos tienen 30, 31 empresas, entiendo, asociadas. Entonces, yo puedo llegar a un acuerdo con Intersoftware para que ellos hagan parte, digamos, del centro, de ese grupo de aliados del centro como organización. Ese es parte de lo que estamos buscando. Entonces, finalmente, lo que nosotros pensamos que llevamos o que queremos llegar a hacer es precisamente que cualquier interacción que tengamos con las empresas, instituciones o esos grupos de empresas, finalmente es una contribución a todo el ecosistema de la región. Finalmente estamos favoreciendo esa asociatividad y el desarrollo de esas capacidades a través de la asociatividad. Cuando se emprenden estas iniciativas, se emprenden con indicadores y con metas. Cuando ustedes analizan lo que ofrece el centro, las oportunidades, sobre todo las tendencias que le está dando al empresario, mostrándole el camino hasta donde debe ir, ¿cómo se ve esto en 5 años o en 10 años en la ciudad de Medellín? Yo tengo algunos referentes por visitas que he hecho. Me gusta mucho el referente de lo que se llama un supercluster en el mundo. Los países más desarrollados tienen supercluster. Uno de ellos es Waterloo, cerca de Toronto, en Canadá. Tuvimos oportunidad de visitarlo, algunos de nosotros, en el 2018, en donde la ciudad es una ciudad muy universitaria. Está, yo diría, que parte del área metropolitana de Toronto, en donde hay una gran capacidad de, no solamente académica, sino de investigación y desarrollo, y de desarrollo de nuevos negocios, emprendimiento. La ciudad toda está en función de, digamos, de esa, yo diría, de esa dinámica de negocios y de emprendimientos basados en innovación, en donde existen centros, digamos, de innovación que visitamos, en donde tú ves, por ejemplo, una oficina en el centro de la General Motors, pero al lado de General Motors, Canadá, hay un conjunto de empresas pequeñas y emprendedores desarrollando eventos, digamos, muy sofisticados, muy innovadores para llenar el motor. Esas dinámicas que, digamos, que de alguna manera es la dinámica que busca la ciudad, eso no es exclusivo del clúster, yo me refiero a esa ciudad como tal. Yo pienso que la ciudad tiene un ecosistema que ha venido creciendo y desarrollándose, pero hay que reconocer que el ecosistema tiene que tener una mejor integración como tal y que tiene que haber, digamos, una designación de roles y funciones más clara entre las diferentes instituciones. Entonces, eso es lo que yo visualizaría en unos cinco años. Siempre es muy útil, ya para terminar, que nos quedan unos cuantos segundos, escuchar de un experto un mensaje a los empresarios que nos están escuchando, a quienes tienen inquietudes, a quienes quedaron motivados por esta conversación. Tienen necesidades, quizá en la tecnología, haya, o en el cambio de cultura, o en el acompañamiento general, haya oportunidades. ¿Qué decirles a ellos? Yo diría que hay una gran, digamos, en la ciudad, en la ciudad y en la región, venimos desarrollando capacidades muy interesantes en donde cada vez necesitamos que haya una confluencia de capacidades e intereses institucionales con un objetivo cada vez también más, digamos, alineado entre esas diferentes instituciones para que con las empresas, junto a empresas, instituciones, universidades, trabajemos juntos y, digamos, crezcamos toda nuestra economía basada en el desarrollo tecnológico y en el crecimiento de nuevas oportunidades a través de emprendimientos sofisticados en donde podamos exportar productos y servicios y no nos quedemos únicamente concentrados en el mercado local. Es Rubén Cadavid, director del Clúster Negocios Digitales, que nos estuvo acompañando en este espacio de guía de negocios. Andrés, para más información, este programa permanentemente se publica en Spotify, de CámaraFM.com, y bueno, más información también del Clúster y de todo lo que está pasando, de estos programas, proyectos, del Centro de Negocios Digitales, en CámaraMedellín.com. En Cámara FM, tendencias y nuevos caminos diseñados para las empresas de hoy. Guía de negocios.